Y tú dirás, hostia, pues que ridículo esto, ¿no? Sí, es ridículo, pero ¿sabes qué? Hay gente que se lo cree, es que se lo creen Ojalá se me apareciera a mí, de verdad Ojalá se me apareciera a mí Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas noches Lo que sea que estén haciendo, gente, seguidora de mi humilde canal Muchísimas gracias por estar acá una vez más El video de hoy es algo que a mí, bueno, me llamaba la atención hace muchísimo tiempo Investigué, conseguí muchísima información que es la que van a recibir a continuación Espero que les guste, es un video no muy largo, informativo, divertido También si lo querés agregar Para aquellas personas que les interese saber que es un genio Sí, estamos próximos a recibir una película nueva de Aladdín Sí, no estoy haciendo propaganda Pero me llamó la atención por ese lado Un día mirando el tráiler Amén de que vi a Will Smith ridículamente en el personaje No me gusta, pero bueno, no importa Me hice la pregunta ¿Cómo y de dónde salieron los genios? Justamente Genios de las lámparas, claro, ¿no? Obviamente Entonces investigué y esto lo que van a ver a continuación es lo que le voy a transmitir a ustedes Espero que les guste Si es la primera vez que estás en mi canal te sugiero que te suscribas Soy muy random, hay muchísimas cosas para ver, para disfrutar, para deleitar No hay nada, no hay una temática en concreto en este canal Sin más que agregar Gente, me doy que estoy medio trabadito hoy Así comenzamos En la mitología árabe del Islam y pre-Islam Los Dijins son, también llamados duendes Pueden ser buenos o malos También hacer mucho daño Pero también pueden otorgar dones y hacer grandes favores Son mayoritariamente más bien traviesos o maliciosos Existen Dijins masculinos y Dijindans femeninas Como así existen caseros del bosque En fin, en casi cualquier ambiente tenés un genio También por otro lado hacen apariciones en la mitología mesopotámica Están asociados al ámbito divino Aunque no pueden considerarse dioses Sino principalmente guardianes o seres tutelares de lugares Donde los hombres no deberían tener acceso Como bien ya está entendido Lo identificamos mejor con el derivado en español de la palabra genio Si crees que son espíritus Estás equivocado o equivocada Ya que al igual que los seres humanos Tienen sentimientos Pero tienen algunas cualidades y conocimientos Que lo hacen diferentes a nosotros Para los musulmanes Son la tercera raza creada por Dios Junto a los hombres y los ángeles El Islam cree que los genios pueden casarse y tener descendencia Incluso en la época medieval El derecho islámico reguló el matrimonio Herencias y descendencias Debida a la unión entre humanos y genios Es decir, permitían casamiento entre estos seres y los humanos Muy loco, ¿no? Por lo general son invisibles a los humanos Y ellos nos ven a nosotros aunque algo borroso Hay quienes afirman que viven en una realidad paralela a la nuestra Con una leve fusión Algunas veces son capaces de hacerse ver Poseer a personas Es decir, lo habitan, lo visten Imitar su forma para suplantarlos También se dice que pueden tomar forma de animales Y se lo confunde fácilmente con la ya creída magia negra y magia blanca También son como ángeles de la guarda Cada persona tiene su genio asignado Según las creencias religiosas musulmanas Algunos dicen que te susurran cosas al alma y al oído Aunque no todos los musulmanes creen esto La tradición explica que cuando un genio era malo Y o cometía alguna infracción contra otro genio o un ser humano Sobre todo contra un ser humano Lo encerraban en una botella o lámpara Durante mil años En este punto es donde se da la típica característica física Por la que lo conocemos hoy día Podría decirse que de aquí viene la historia de Aladino Y la lámpara maravillosa En este cuento medieval árabe Que se incorporó del libro de las mil y un noches Perdón por arruinar tu infancia Pero la verdad Disney no es nada original En fin, continuamos Existe una categorización para los genios malvados Y es conocida como Ephrids Son los más malos de todos Algunos lo tildan directamente con un semejante a un demonio Son genios por lo habitual Muy grandes en tamaño Y odian a los humanos Se burlan de ellos Concediéndoles sus deseos Aunque no de la forma que los desean realmente Son genios que quieren ser libres Pero están sometidos dentro de una botella O a un amo en particular Claro que algunas veces Esto trae rebeldía de su parte hacia sus propietarios O simplemente quieren escapar Se cree que los genios pueden ser causantes De ciertas formas de locura Para el árabe Que designa al loco Es un mainún Que etimológicamente significa poseído por un genio Y en este contexto Dios le proporcionó muchas habilidades Pero dificultó de esta forma Que pudiéramos relacionarnos normalmente con ello Cuenta la tradición que al final de los días Esta situación se invertirá Y seremos nosotros quienes podamos verlo Los genios tienen dinastías y jerarquías En otras culturas como en la mitología huanche España También existía la creencia de seres que calificaríamos como genios Son llamados dioses paredros o macios Genios domésticos y de la naturaleza para hacerla más simple En la actualidad se define a un genio como una criatura mágica Que puede ser bromista y de aspecto humano O casi humano Que generalmente es más poderoso que cualquier brujo, hechicero, mago o hada Son las únicas criaturas mágicas que pueden conceder tres deseos Pero solo cuando no son libres Cuando están prisioneros en sus lápulas mágicas Esperando a que alguien sea su nuevo amo Es ahí donde se dará el hecho de concederle tres deseos En general una lámpara mágica se encuentra en lugares casi imposibles de acceder Y únicamente un genio puede ser liberado si este se lo pide de corazón Como un deseo Cuando este es libre te puedes hacer amigo de él Un genio libre ya no depende de su lámpara mágica Y es completamente inmortal Conserva todo su poder pero pierde la capacidad de conceder tres deseos Y bien muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video Si te gustó ya sabes manito arriba Suscribirte, compartir con un amigo Que eso es lo principal Y ayuda muchísimo a este canal Si te gusta el rock Andate a mi otro canal que se llama Territorio Rock Que vas a encontrar Con lo que está pasando últimamente con YouTube Que me bajaron 30 videos como mínimo Vas a encontrar igualmente muchísimas opciones de información con respecto al rock y metal Es así YouTube está muy en... Muy enchivado Muy en... Bueno no quiero agregar malas palabras a esto Pero bueno Está loquito y me bajó un montón de videos Que en otro video en otro momento se los voy a contar Sin nada más que agregar Familia muchísimas gracias por estar acá nuevamente Mis plebeyos hermosos Si quieres que hables de un tema en particular Déjame en la caja de comentarios Que lo voy a estar leyendo y contestando Y sin más que agregar Nos veremos en la siguiente Bye Yo soy Justi Pase lo que pase Ocurra lo que ocurra Tendrán más dinero que yo Serán más guapos, más altos que yo Más fama que yo Pero nunca Nunca en la vida serán como yo ¿Por qué? Yo soy Justi Yo soy Yo soy Justi Yo soy Justi